Dedicada para todos los amigos de YouTube Con todo cariño, el castillo de Shrek Hecho por mis manos y algunos amigos que tuvieron la fortuna O la amabilidad de ayudarme Aquí está el castillo de Shrek, visto desde otro ángulo Que es el ángulo lateral Que también me costó muchísimo trabajo hacer todos estos adornos La ventana, los picos y bueno Aquí está, para los amigos de YouTube Dedicado exclusivamente Para todos los que me ven Gracias amigos de YouTube Desde arriba Aquí tengo a mi amigo Luigi, el acapulqueño Que también estamos aprendiendo Todos en el transcurso aprendemos un poquito Cada día que hacemos algo, aprendemos algo nuevo Lo primero que hay que aprender es a tener precaución Y no hacer las cosas rápido ni en la carrera Aquí no se puede hacer eso Te cedo la cámara Y voy a empezar a tumbar despacito Este palito que está aquí, que nos está estorbando Pues de nada es lo va para abajo Ahí cayó ese Ahora, este ya está suelto ahí Porque está sin alambres Ahí va Ahí está Ahora sí Vamos a ver aquí La acción Es tumbar este Y el final de la abrilla Estamos hablando de precaución Algunos Podrán notar Que no somos muy expertos en esto Y es cierto Nadie puede decir que soy experto Ni él, ni yo Ya cayó uno O así O así es antes A ver No pasa nada ¿Listo? Sale Ahora sí Es este que está jugando Fuerte definitivamente Vente a ventarlo Aguas Ya quita ese Quítalo y va a caer todo Es más ir a salte Vente acá afuera De aquí lo voy a tumbar Para evitar pedos Vente Ok Ok Eso es Esa pasita No pasa nada Ok, saca esa para que no se vaya a romper Bueno, por lo menos aquí Entonces, lo que voy a hacer va a ser jalar todo esto Que es otra lo que estaba teniendo Está desaperado aquí Ahora sí, ya va a caer Está grabando, ¿verdad? Ahí va a caer Ahora la que nunca quiso caer, que es esta Esta ya la quitaré Bueno, pues esta fue una enseñanza Se debe de Se debe de Poner aceite para que no se pegue Aprendeselo bien Diles un consejo Claro que sí Hay que poner el aceite para que no se pegue lo que es la tabla a la hora de sembrar De sembrar Gracias amigo Gracias Me lo hubieras dicho antes No, tampoco sabías, ¿verdad? Diga la verdad Y por qué Que ahora sí ya lo aprendimos de manera personal Tú eres de Acapulco Y en Acapulco Y en Acapulco el clima es muy caliente, ¿verdad? Claro Pero también hay mucha diversión Mucho Mucho turismo Exactamente Sí, sí, podría decir ¿Qué ciudad es más alegre? ¿Tijuana o Acapulco? Acapulco Ahí hay fiestas Siempre, ¿verdad? Todos los días Todos los días ¿Tú dónde aprendiste a bailar? Ahí mismo Te dicen el bailador, ¿verdad? Porque te encanta bailar Mínimo Así debe de ser Así debe de ser A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que... Te voy a cantar una canción Espera un poquito Lo que te va a quedar es de huevos Ahí va la canción Cuando van los bailes Todas las chicas quieren bailar contigo, ¿verdad? Claro Como esa que dice A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las han trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Luis el Bailador Porque a ellas les gusta como la mueve el señor Y a ellas les gusta como se mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Luis el Bailador Llegó, llegó Luis el Bailador Ya llegó, Luis el Bailador Llegó la fama de Acapulco Ya llegó, Luis el Bailador Es un buen amigo Es un buen amigo Y vete a los bailes Botellas de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de a montón Es un buen amigo De grado para nivelar esto Y ahí viene el cemento ya listo Es nada más para que no quede tan gacho aquí Algo leve Muy leve Bueno aquí más o menos Quedó lo básico De este piso Lo básico Y así sin ella sale Y así sin ella sale de todos modos Pues peor estaba Es que así es la cosa Cuando Tengo que volver a resurgir De las propias cenizas Así es Porque hay situaciones en la vida Que lo colocan Pues si Peor estaba Y ahí está ya todo listo También no puedo pisar Pero bueno Ya está Ya está sido hueco 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 ¿Por qué hueco? No sé por qué hueco Pero sí hueco Bueno aquí está todo listo Ok Al siguiente El último va a ser este aquí Primero hay que descombrar todo esto Sale pues Para que quede así como aquí Sale pues Gracias a Dios Y bueno pues ya que quedó desimbrado Saquemos una toma externa Ahora si parece el castillo De Dicen algunos De Shrek Así quedó como el castillo de Shrek Dedicado para todos los amigos de YouTube Con todo cariño El castillo de Shrek Hecho por mis manos Y Algunos amigos que tuvieron la fortuna O la amabilidad de ayudarme Aquí está El castillo de Shrek Visto desde otro ángulo Que es el ángulo lateral Que también me costó muchísimo trabajo Hacer todos estos adornos La ventana Los picos Y bueno Aquí está Para los amigos de YouTube Dedicado exclusivamente Para todos los que me ven Gracias amigos de YouTube Desde arriba Hasta abajo A mano todo esto Todo esto es a mano Los pilares A mano La ventana A mano Todo a mano El otro pilar de allá Del fondo también a mano Bueno todo es a mano Pero quiero decirte con guantes Y con esponja Cemento del mero resistente Del americano El riverside Es el mejor hombre Bueno Gracias 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 amigos Gracias a todos los que me ven Y gracias a Dios Ante nada Ante todo Y por todo Gracias a todos los que me ven Gracias a todos los que me ven